La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón, terminó con una pelea entre los regidores de Morena, Ignacio Corona y Leonor Jacob, ello mientras se discutía el apoyo transitorio por más de 20 millones de pesos que erogó el ayuntamiento al CIMAS para abonarlos a la Comisión Federal de Electricidad. Durante la sesión y luego de que regidores del PRI se trenzaron con la fracción panista por dudas en el procedimiento que se hizo para desembolsar el recurso y la posible modificación en el presupuesto de egresos 2019, Leonor Jacob dijo que hay que hacer campaña para ver la necesidad de la gente. Esto generó la réplica de los demás ediles PRIistas y del mismo Ignacio Corona. La reforma pasada de José Luis Morán, de Riquelme, de Ormos y se fija la forma de la actual y no se ve el fondo de la queja de la ciudadanía. Me queda claro que todos los que estamos aquí no tuvimos ni tenemos desabasto de agua. Por mucho que digan, sé lo que es no tener agua. ¿Por cuánto? ¿Por unas horas? No, porque no. Qué fácil. Hay colonias que lo denuncian. Hay colonias que lo denuncian. Nada más hay que ir, hay que tocar puertas, hay que hacer campaña en las colonias. Si es el PRI y lo hace el PAN, lo ven mal. Si lo hace Andrés Manuel López Obrador, lo ven mal. Carajo. Entonces pónganse a hacer el trabajo. Por eso, pónganse a hacer el trabajo con su gobernador. Pero una cosa, no, es aquí, no es así. Yo te dejé hablar y te respeté tu palabra. Entonces, espérame. Respeta. Yo veo aquí que sacan tablas. Yo veo aquí, se dice de Morena, ¿verdad? Y que saca un historial de referencia que critica a esta actual administración. No, dejemos de criticar, seamos propositivos. Regidor, hay 13 colonias sin agua. Lea los diarios. Estamos para salir. Y usted dice que no hay, ahorita, quien sufre de falta de suministro. Ayer y ayer había 13 colonias sin agua. Y usted dice que no. Lea los diarios y actualícese. No, nada más para ponerla en su lugar. Dice, dice que a nadie le falta el agua en Torreón. Y hay 13 colonias que les falta el agua durante 48 horas. Y la regidora dice que a nadie le falta agua. Entonces yo le pido que antes de hablar se entere. Una persona que levanta la voz y grita como lo haces todo. ¿Sabes que estás? No, sí. Yo nada más le pido que no hable sin saber. No, pero sí. ¿Sabes que estás mal? Porque usted dice que nadie le falta el agua. Nada más, vuelvo a repetir, ahí está una grabación. Tenga más respeto por la población de Torreón. Voy a, vuelvo a repetir. Sea más respetuosa por el pueblo de Torreón. Porque hay 13 colonias sin agua. Caray, ya no saben lo que es el respeto a la mujer. No, no lo sabes. No, no, esto no es respeto a la mujer. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Ahí se pongo ayer. Entonces. ¿De qué hablamos? Sea respetuosa con la ciudadanía. Se mueve contigo. Se mueve contigo. Pero mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú hablas, yo no te interrumpo. Aprende a ser respetuosa, Nacho Corona. Aprende a respetarte. Sí, porque yo me documento. Me documento cuando hablo. Ahí está grabado. Y yo nunca dije que a la ciudadanía no le faltaba el agua. Eso dijo usted. Yo te dije. Hay que hacer campañas y tocar puertas y ir a las colonias. Usted dijo que a nadie le faltaba el agua. Si tú lo hubieras hecho, tú te hubieras dado cuenta. Pero más respeto por la población de Torreón. Yo te pido que tú como presidenta, ¿sí? Sí, vamos a tomar una acción. Sí, voy a tomar acciones. Me parece que, caray, ¿verdad? En el mes que estamos festejando el Día de la Mujer, al día 8 de marzo, me parece que es una actitud misógina. Irreverente, porque cuando ellos participan, quien sea de los compañeros retidores, yo guardo silencio. Yo la escucho. Entonces me pareció inapropiado, inadecuado de su parte, cómo se exaltó, cómo gritó, ¿verdad? Cómo me decía, póngase a leer, póngase a leer. No, tú lo tienes grabado, tú dime en qué le faltó el respeto. Eso no es un insulto, ni cae en el marco de falta de respeto. Eso es una práctica común que se da en un espacio donde hay discusiones, en un parlamento. Entonces no hay ninguna falta, ningún insulto. Lo mismo hubiera ocurrido esta discusión si hubiera sido entre varones que entre mujeres. Pero repito, mientras no caigas en el terreno de los insultos y de las descalificaciones, todo es válido. Es que hay que ser congruente con lo que se dice y lo que se hace. No hay congruente con lo que se dice y lo que se hace. Si fuera congruente, no votaría todo a favor de pan. Si fuera congruente, no votaría todo a favor de pan.